¡Muchas gracias por vuestra presencia! Y por lo que podamos y se nos regale compartir aquí esta tarde. Gracias Jesús por estas palabras. Estás bien, ¿eh? Sin papeles ni nada y todo lo vamos a hacer. Y gracias también por la invitación a este ciclo de este año también. Y además de gracias a ti y a la biblioteca, felicitaciones porque me parece extraordinario que ámbitos laicos se abran a toda esta dimensión. Me parece algo muy, muy importante. No he podido participar en las charlas, como asistente digo, en las charlas anteriores porque he tenido dos compromisos y en varias ocasiones estaba fuera de Pamplona. Por ejemplo, la última con María Carmen Ferrero, que sabe que somos tan amigos y nos conocemos desde hace tiempo. Aunque sí que las he escuchado todas, porque gracias al magnífico servicio que prestan estos amigos de la página Espiritualidad Pamplona y Uña, las he podido escuchar, he disfrutado mucho. Y me he puesto un poquito en línea de lo que hay de escuchar. Y me toca compartir cómo vivo yo el silencio, cómo lo quiero vivir y cuál experimento que es la riqueza. Y ello también nos llevará a hablar forzosamente de las dificultades y de los miedos que tenemos ante el silencio. He preparado esto, como suelo preparar todas las cosas, con muchísimo cariño, con mucha ilusión, también pensando sobre todo en este ámbito, por lo que decía al principio, incluso con pasión. Con tanta pasión que cuando me di cuenta tenía 100 diapositivas de estas. 100 diapositivas me dan para cuatro charlas, ¿no? Muy pobre de mí y pobre gente. Pero luego el problema era cortarlo, que corto aquí, pero claro, cuando uno hace algo parece que todo lo que ve tiene su interés e importancia. Y lo he reducido, lo he reducido lo más que he podido, espero no pasarle mucho, iré controlando el tiempo. Y también, esto explicará, que no añada muchas palabras a las diapositivas que van apareciendo y me encendiré lo más que pueda a ellas. Y quería empezar con una afirmación sabia que pertenece nada menos que a la tradición sapiencial judía. Justamente, además, en el libro de las sabidurías, donde se lee un profundo silencio, lo envolvía todo. No es una frase dicha así al pasar. No es como algo metaforio de decir, claro, si había un gran silencio o no. El sentido profundo de este profundo silencio es que habla de él como si fuera la matriz, el germen, la fuente de donde brota todo lo demás. Y es curioso que en una tradición sapiencial tan distante, en tantos sentidos, de la tradición bíblica, me refiero al taoísmo, en el Tao Tequil se dice, los mil seres surgen del ser y el ser surge del silencio, de la nada. Por ahí va. Entonces, desde ahí, querría compartir con vosotros y vosotras esto que quiero vivir en torno al silencio. Lo he dividido en cinco capítulos. Empezaremos hablando de niveles de silencio. Bueno, nos preguntaremos luego qué es el silencio. Diré alguna cosita en torno a las dificultades para vivirlo, que fundamentalmente es miedo. ¿De dónde nace el miedo al silencio? ¿Cómo se articula el silencio con la mente, es decir, con el pensamiento? Que es una perspectiva para comprender también lo que es la paradoja humana. ¿En qué quedamos? El silencio es lo que contiene todo y es suficiente con todo. Y ahí es donde metemos la palabra, la mente, la acción, etc. Para terminar ya centrándonos de una forma expresa en lo que es la riqueza del silencio, tal como quiero vivirla. Vamos a empezar pues con el primero, niveles de silencio. Cuando hablamos de silencio, si no lo referimos a puro mutismo superficial, estamos hablando de algo muy profundo, tal como yo lo veo por lo menos, estamos hablando, son los niveles de silencio, de un silencio exterior. Un silencio de la mente, es decir, de pensamientos. Un silencio de la voluntad, es decir, de deseos. Y un silencio de la acción, es decir, del protagonismo. Fijaos en lo que está puesto entre paréntesis. Cuando acallamos los pensamientos, cuando acallamos los deseos, cuando acallamos nuestra afán de protagonismo en todo, ¿qué es lo que concluye? Es claro, ¿no? Es el silencio del yo. Entonces, cuando estamos hablando de silencio en este nivel profundo, o si la palabra no sirría en este nivel espiritual, estamos hablando fundamentalmente del silencio del yo. Y lo que haré aquí será desmenuzar un poquito en qué consiste ese silencio del yo y cuál es la riqueza que encierra y que oculta. Y claro, cuando empezamos hablando del silencio no podemos dejar de preguntarnos ¿y por qué tenemos tanto ruido de todo tipo? Tanto ruido exterior, tanta contaminación acústica, tanto ruido mental, tanto ruido emocional y tanto ruido de activismo de todo tipo y de búsqueda de protagonismo en toda acción. ¿Por qué tanto ruido? Y ahí está. El ruido exterior, el ruido informativo, el ruido interno. Estamos rodeados de ruido, si vale la metáfora, por fuera y por dentro. Vamos a empezar puesto el primer nivel de silencio, que es el silencio exterior. Es indudable que nos encontramos en una cultura ruidosa y víctimas también de una contaminación acústica que no sé si no es, por lo menos, tan grave como la contaminación que llamamos ambiental o noestérica. Aldous Hasley escribió en una ocasión que, bibliólogicamente en el siglo pasado, decía que el siglo XX es con diferencia al siglo del ruido en toda la historia humana y lo mismo vale para el siglo XXI. La nuestra es una cultura ruidosa, por un lado, ese ruido exterior, pero además es una cultura con un exceso de información y siempre que la información es excesiva, en lugar de iluminar, aturde. Y de hecho, se sonata de todas las informaciones y escuchamos una tragedia con una noticia o la leemos en la prensa y a los pocos minutos ya, no nadie la lee, ha quedado oculta, enterrada, por otra banalcha de noticias que han venido sobre ellas. Ese exceso informativo, frente al cual también a mí me parece que no solo es legítimo, sino que es imprescindible protegerse sanamente, ese exceso informativo nos aturde y nos desorienta con mucha frecuencia. Así que no es extraño que en nuestra sociedad haya cada vez más personas que sientan, otra cosa es que luego hagan caso o no, pero que sientan la necesidad de buscar espacios de silencio. Espacios de monasterios, de casas rurales, de campo, de la montaña, pero buscar silencio porque el silencio exterior es abrumador. Vamos con el silencio mental. Si el silencio exterior aturde, acabamos de ver, el ruido mental siempre confunde y esclaviza. El ruido externo nos aturde y nos puede hacer incluso daño hasta fisiológico. El ruido mental nos confunde. Hay tanto bochinche aquí dentro que no terminamos de poder ver, ¿no? Y nos esclaviza, porque al final terminamos siendo, veremos luego, esclavo dentro de ese movimiento mental. Por eso aquí, con respecto al ruido mental, la pregunta excesiva me parece esta. ¿Yo soy dueño o esclavo de mi mente? ¿Quién manda en casa? ¿Manda mi mente con también aquí su protagonismo? ¿O sé tomar una distancia de la mente y esa distancia se convierte en liberación para mí frente a la mente? En definitiva, con otras palabras, la pregunta es ¿voy siendo libre o soy sobre todo marioneta? ¿Puedo ser marioneta aunque me cargue de razón, aunque crea que tenga la verdad y aunque me desganite defendiendo mi punto de vista con los demás y presuma de ser libre frente a los otros que me llevan a contraria? Con todo eso puedo seguir siendo marioneta porque soy marioneta en tanto en cuanto me creo lo que mi mente me dice y es ella la que, esa mente pensante, la que lleva el mando en mi vida. Y todavía la pregunta planteada de otra forma. ¿Yo vivo en el pensamiento o en la atención? ¿Vivo en la mente o en la consciencia? Consciencia y silencio veremos al final de la charla son sinónimos. Hemos empezado y empezado yo presentando esta frase de la tradición bíblica Un profundo silencio envolvía todo y terminaré con una frase muy similar a ella y espero que después de todo el recorrido nos resulte clarificada, ¿no? aquella expresión. Digo eso porque silencio y consciencia son prácticamente sinónimos o equivalentes tal como lo entiendo yo. El silencio es un silencio consciente y por tanto hablar de silencio consciente es lo mismo que hablar de consciencia. Esta pregunta me parece muy importante porque marca un punto decisivo en el crecimiento de la persona y en el camino espiritual. El punto ese de inflexión se produce cuando la persona descubre de una forma experiencial por ella misma los dos lugares que tenemos en nosotros. el lugar de la mente o del pensamiento y el lugar de la atención o de la consciencia. Hasta que no distinguimos netamente por experiencia personal esos dos lugares no hay forma humana de tomar distancia de la mente y por tanto no podemos hacer silencio mental no podemos liberarnos del ruido de la mente. Para poder liberarme del ruido de la mente y no ser marioneta en sus manos necesito salir de ella pero ¿dónde voy a salir si no conozco otro lugar por experiencia? esto es lo que marca un antes y un después. Ese otro lugar donde puedo salir y que está en todos y en todas nosotras ¿no? Donde puedo salir para desde ahí tomar distancia y liberarme del protagonismo de la mente es lo que llamamos atención o consciencia. Hace dos días parece que alguien tuvo una sincronía conmigo recibí este dibujo que me encanta porque retrata muy bien lo que es el ruido mental y lo que nos ocurre cuando la mente toma el mando. Ahí ves en primer lugar un monigote sentado en la silla ¿qué está pensando? Te iba muy bien. En la segunda línea ese pensamiento se empieza a enredar y se va a complicar en un poquito que la tercera es una pareja que te mueves y en la cuarta ha desaparecido hasta el tipo de la silla y hasta la silla se ha caído. No sé si se ve pero es un dibujo pequeñito y en el centro se lee a ver cómo salgo de esta. ¿No habéis sabido nunca esa expresión? Yo tengo una amiga que es una mujer muy interactiva y entre otras cosas con un maja pero que repite esta frase con mucha frecuencia y ahora a ver cómo salgo yo de esta. Pero esta de la que queremos salir es la que ha creado nuestra mente y la hemos creado sencillamente porque nos hemos dejado tomar por ella porque no hemos tomado distancia. El otro es el silencio de la voluntad y aquí la pregunta es ¿qué es una voluntad silenciosa? Una mente silenciosa es una mente observada una mente que no es mi dueña sino una herramienta a mi servicio y una voluntad silenciosa porque anda que no gritan nuestros deseos nuestros quereres nuestras expectativas nuestra ¿qué es una voluntad silenciosa? Una voluntad silenciosa es la de aquella persona que ama lo que es. Entonces ya no uso yo mi voluntad quiero aquello que la vida quiere y en esto todas las tradiciones aprecienciales han coincidido también decían en Sagrada que en el siglo pasado no quieras que ocurra lo que tú quieres que ocurra sino quiere aquello que está ocurriendo. Esto tiene muchísimas resonancias de lo que fue otra tradición diferente en los históricos ¿no? Es amar lo que es y fijamos que esto en el mapa religioso se decía con una expresión que constituía nada menos que el núcleo y la aspiración de toda persona religiosa que era la subvisión a la voluntad de Dios. En todas las tradiciones religiosas la persona cliente no podía tener una aspiración más elevada que cumplir en toda la voluntad de Dios. En la tradición evangélica el peso de Jesús es patente Jesús dice yo no gusto hacer lo que quiero yo gusto hacer lo que el Padre quiere yo no sigo mi voluntad sigo la voluntad del Padre Es verdad que luego esto se leía muy mal porque se imaginaba a Dios como un ser allá separado y entonces parecía que nos convertíamos en marionetas ahora en sus manos ¿no? No Cuando quitamos esas lecturas equivocadas de la mente y caemos en la cuenta de aquello que ellos nombraban como Dios no es nada más que el fondo de lo real no es nada más que la vida con mayúscula no es nada más que nuestra verdadera identidad entonces amar lo que es que es sintonizar con aquello que somos realinearnos si nos hemos desalineado con tanta frecuencia con lo que realmente somos y vivirnos desde ahí de hecho se podría formular con esta frase que los que provenéis de la tradición cristiana sonará que no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú en el mapa religioso ese tú nombra a Dios pero no hace falta que se ponga el nombre de Dios que no sea lo que yo quiero en este momento sino lo que quieres tú lo que quiere la vida lo que quiere lo que es y esto está no sé si está de más decirlo no habría necesidad de decirlo pero como venimos de donde venimos quizás sí esto no tiene nada que ver con la resignación con la claudicación con la indiferencia con el pasopismo con la indolencia en absoluto esto es de lo más arriesgado que hay esto solo tiene que ver con la sabiduría porque solo es la sabiduría la que nos permite comprendernos y comprendiéndonos alinearnos con todo lo real y la acción que brota de ahí veremos enseguida esa sí es una acción liberadora porque mientras las acciones brotan de la mente del yo y del criterio de la voluntad lo único que hacen es engordar el ego y aumentar la locura del mundo silencio de la voluntad si os interesa podéis haceros preguntitas mientras yo hablo por dentro cómo va el silencio de mi mente cómo va el silencio de mi voluntad y cómo va el silencio de mi acción el silencio de la acción he citado antes a mis agadada para mí uno de los sabios más reconocidos del siglo XX mis agadada decía como un pájaro volando yo no dejo huellas es precioso esto no deja huellas la persona que es libre y que no va buscándose a sí misma en aquello que hace como un pájaro volando no dejo huellas no voy buscando reconocimiento aplauso méritos no y fijaos que hay pues en otra tradición tan diferente a la de Nisargadatta hindú Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret decía que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y esto tiene que ver con una lectura moralizante moralizadora no 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 tú tienes que ser no es que no se entere quiere decir que tu acción es una acción silenciosa que no estás en un protagonismo de la acción y esto de nuevo otra tradición diferente fijaos que belleza que todas las tradiciones espirituales confluyan en la misma intuición sabia en el taoísmo a esta acción silenciosa o silenciada le llaman el Wu Wei Wu Wei significa la no acción pero que no es la no acción que entendería la mente que dice bueno pues escrutarse de brazos no hacer nada o no dar un palo al agua no 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 es una no acción llena de actividad llena de acción más aún esta no acción de la que habla el taoísmo es la única acción correcta es una acción creativa y siempre fecunda porque es una acción liberada ya no es mi acción ya no es la acción en la que yo voy buscando un objetivo determinado es la acción que brota y entonces pasa a través mío como un cauce limpio cuando mi voluntad y cuando mi protagonismo están silenciados lo que pasa por un cauce limpio queda intacto esta acción es una acción sin apego y sin apropiación de fruto otro término y otra expresión central en el budismo ¿no? y también en el hinduismo en el medanta no hay apropiación de fruto no busco nada para mí en esa acción es la única acción no violenta porque la acción violenta viene de que yo me confronto con otro y ahí entra la violencia pero cuando no hay un yo que se apropia de la acción es la única acción no violenta por eso es una acción que genera siempre espacios de fraternidad y espacios de vida es una acción que no se mide por el esfuerzo por los puños por el voluntarismo sino por la sabiduría es decir por la comprensión y lo que comprendemos ¿qué es? comprendemos que hay algo que actúa más allá de nosotros y nosotros somos simplemente cauces a través de los cuales eso que actúa eso con mayúscula eso que actúa se expresa hay una frase del evangelio que hace chirriar a mucha gente cuando la lee solo desde la mente y es una parábola de Jesús es una que dice cuando hayáis hecho todo lo que tenéis que hacer decid somos siervos inútiles y entonces la gente se subleva joder todo lo que me ha costado que me diga siervo inútil es una metáfora preciosa siervo inútil es solo puede decirlo la persona sabia soy un siervo inútil solo puede decirlo la persona que comprende que lo que ella es es un cauce y que ella no se está apropiando de lo que está haciendo entonces claro soy un siervo inútil es lo mismo que cauce o canal dicho con una expresión un poco más provocativa ese algo ese algo que actúa más allá de mí no se puede nombrar hay palabras que apuntan hacia él una de ellas es presencia es una presencia consciente es la presencia libre de ego es lo que somos y querría cerrar esto del taoísmo con una expresión central también en el tao y que dice así nadie hace nada pero nada se queda sin hacer por eso digo que la no acción del taoísmo del Wu Wei no es inactividad no es claudicación no es indiferencia todo se hace la diferencia es que todo se hace desde otro lugar y ahora como un guiño a mi amiga Maricarmen que estuvo aquí la semana pasada esto me lleva a concluir que entre silencio y acción entre silencio y compromiso sobra la i no hay un silencio y luego yo tengo que hacer algo de lo que he pensado en ese silencio yo por lo menos crecí en este tipo de formación no tengo que hacer silencio para después comprometerme no silencio es acción es la acción más creativa más fecunda más viva más desapropiada y más liberadora silencio es compromiso silencio es entrega porque hay una desapropiación de base desde el principio cuando sobra la i entre silencio y acción silencio activo acción que nace del silencio cuando sobra la i entre silencio espiritualidad decía Maricarmen y compromiso es porque ha cambiado el desde donde nos estamos viviendo si yo me vivo desde la mente me vivo desde la dualidad diré bueno ahora me toca silencio meditación un retiro estoy ahí y luego me tocará una acción un compromiso es la mente cuando yo estoy en silencio estoy en una acción extraordinaria que alcanza toda la humanidad cuando estoy sentado en mi esquina meditando en silencio y cuando estoy en una acción sea dando esta charla sea compartiendo algo sea escuchando una persona o sea asistiendo a quien lo necesite ojalá que cuando estoy ahí esté en silencio está brotando esa acción del silencio porque si no no será una acción silenciada será una acción gritona y una acción gritona no hace ya con esto pasamos al segundo punto que es el silencio que es el silencio para empezar no es mutismo el que te calles eso no es silencio el tener la boca solo cerrada eso no es silencio yo muchas veces tengo la boca cerrada y tengo un follón dentro que es cualquier cosa menos silencio porque de que sirve tener la boca cerrada si la mente va a mil por hora si la voluntad está exasperada y si en la acción hay un protagonismo que te mueres no, no es mutismo por eso silencio tampoco es lo opuesto al ruido una cosa es el ruido otra cosa es el silencio estamos en la mente duvalista otra vez no el silencio tampoco es un objeto un objeto que mi mente pueda delimitar pueda definir esto es silencio y lo envuelve en una cajita como de regalo no silencio es eso que contiene tanto el ruido como el no ruido por eso ¿sabéis qué? lo que somos ese silencio que nada puede romper el silencio no puede ser roto no puede ser roto porque es lo que contiene absolutamente todo puede haber un ruido es evidente que te molesta y que hace daño está en el cerebro es cierto pero ese ruido que te molesta y que hace daño no rompe el silencio el silencio siempre está como perdonad la metáfora detrás del ruido como sosteniendo incluso el ruido sostiene todo lo que hay y entonces cuando nos abrimos a esta comprensión del silencio nos damos cuenta de que jope eso y lo que somos es exactamente lo mismo eso es la conciencia que sostiene y que contiene todo es el silencio es decir el silencio del que estamos hablando aquí es conciencia es un estado de ser que puede estar acompañado de un mucho hablar de mucha risa de mucha palabra de mucho ruido externo porque nada lo rompe de nuevo el asunto es desde donde me vivo donde estoy yo estoy en el ruido estoy en la lucha contra el ruido que es tan ruigosa como el ruido o estoy en ese lugar al que el ruido nunca afecta donde estoy es decir dicho con otras palabras cuando silenciamos el pensamiento y la voluntad y la acción descubrimos que somos silencio la belleza de la comprensión no dual de la no dualidad es que nos abren los ojos nos abre la comprensión valga la redundancia para comprender que todo aquello de lo que estamos hablando con mayúscula son diferentes nombres de nuestra identidad es lo que somos por eso no hacemos silencio no practicamos silencio aunque luego en el lenguaje cotidiano pues esto es una forma de hablar y de entendernos no silencio es lo que somos y ahora viene la pregunta grave si esto es así si el silencio contiene todo ¿por qué tenemos tanto miedo al silencio? ¿y de dónde nos vienen las dificultades? en primer lugar yo creo que el miedo al silencio nace de un miedo a nuestro interior es más que repetir aquella frase de Pascal el pensador francés cuando decía yo creo que la causa de todos los males del mundo no es otra nada más que la incapacidad del ser humano de quedarse a solas en una habitación esto quedarse a solas es complicado porque cuando hay barulio en nuestro interior barulio me refiero ahora a malestares psíquicos de mayor o menor intensidad a una ansiedad más o menos elevada cuando la persona no está a gusto en su piel quedarse a solas con ella misma es una tarea muy árdua ¿no? y quedarse en silencio sin nada a lo que aferrarse yo he visto gente con mucho rodaje religioso o reino de ese mundo y alguna gente que me dice yo soy una persona de oración pero yo no puedo orar si no tengo un libro en la mano un libro espiritual si no tengo un rosario que toque si no tengo algo yo en silencio silencio desnudo ¿qué hago yo? nos da miedo y a los varones nos da más miedo quedarnos solos por dentro que a las mujeres en general porque también nos han hecho endurecer por muchos motivos más frente a nuestros sentimientos y nos han alejado más de nuestros sentimientos que a vosotros las mujeres ¿no? este miedo está luego hay otro aún más está la ansiedad ¿sabéis que la ansiedad que se experimenta como prisa como nerviosismo en la mente se experimenta como hiperactividad mental? cuando nuestra mente está muy activa muy activa el problema nunca está en la mente y por supuesto en las neuronas el problema está en las emociones en la sensibilidad porque cuando nuestra sensibilidad nuestra emocionalidad está removida cuando no estamos reconciliados con nuestros sentimientos entonces ahí se crea un malestar acompañado de ansiedad y automáticamente esa ansiedad en la mente se traduce en hiperactividad nadie puede tener una mente silenciosa mientras su ansiedad sea esté elevada no se puede porque no se puede tener al mismo tiempo una mente silenciosa y una mente hiperactiva no se puede por eso cuando una persona quiere meditar o hacer silencio y tiene problemas de ansiedad no resueltos o la ansiedad elevada o que un día con una ansiedad alta no podrá sentarse y resultará insoportable no podrá esto es el miedo también al silencio otro miedo y dificultad para el silencio es nuestra necesidad de ser protagonistas y de llevar las riendas creemos de todas las cosas de nuestra vida la necesidad de control porque desde chiquitito nuestro cerebro ha asociado seguridad de la que nadie puede prescindir con control y hemos llegado a creer y a convencernos de que nos sentiríamos seguros el día que controláramos todo valiente tontería no controlamos nada absolutamente nada quien controla ahora como está produciéndose su respiración quien controla como funciona su corazón quien controla por donde va lo que hemos comido hace unas horas y por donde se está haciendo la digestión no controlamos nada ni de dentro ni de fuera pero mantenemos la ficción ilusoria y que engorda nuestro ego de que tenemos el control entonces que ocurre en el silencio dos cosas en el silencio se pierde el protagonismo y se pierde el control por eso hay personas que cuando empiezan a hacer silencio se sienten como que parece que hasta físicamente se van a caer de la siña como que se desequilibran claro porque si tú acallas primero el cuerpo luego poco a poco la mente vas acallando tu voluntad no controles nada estás dejándote llevar dejándote fluir y no protagonizas nada por eso a la gente le encanta por ejemplo la gente religiosa le encanta hacer rezos porque si yo rezo hombre soy yo que estoy rezando faltaría más y a lo mejor hasta consigo lo que pido ¿no? si yo soy el que estoy rezando la oración que sea expresando un salmo soy yo yo soy protagonista pero es que en este silencio del que hablamos en lo que es el silencio contemplativo tú no haces nada tú lo que tienes que hacer es desaparecer o sea lo que vas a hacer lo que ocurre es que tú desapareces te quitas del medio entonces ¿quién está dispuesto a renunciar al protagonismo y a controlar? ¿qué yo está dispuesto a eso? ningún yo por eso el yo y el silencio son autoexcluyentes donde hay ego nunca habrá silencio aunque esté en una jaula insolorizada donde hay ego donde hay yo no hay silencio y donde hay silencio no hay ego ¿no? por ahí va y por eso no es de extrañar las enormes resistencias al silencio yo he estado siempre muy cerca de monasterios de clausura contemplativos así llamados y yo me extrañaba en estos monasterios igual de hombres que de mujeres en uno de hombres estuve viviendo un año entero me extrañaba de las resistencias que ponían monjes y monjas al silencio hace muchas horas de oración pero como digo con los salmos en la mano en grupo o individualmente en oraciones rezos no tengo nada contra ellos cada persona tiene que hacer aquella oración que siente que tiene que hacer y punto no estoy criticando nada estoy constatando una resistencia que me parece un poquitín preocupante y que la conozco de primera mano así que aquí igual podría hablar de mí mismo por no meterme con nadie entonces yo en mi época religiosa también para mí la oración era muy importante pero cuando me daba miedo el silencio porque yo quería no perderme yo que yo estuviera ahí que yo llevara el control yo hacía el silencio y decía voy a hacer un rato de lectura voy a rezar una oración que ya me sé de memoria voy a repetir lo que fuere ¿no? voy a rezar un salmo y la pregunta es como una persona que dice valorar tanto la oración y toda la vida la dimensión espiritual cómo se resiste tanto al silencio cómo puede ser tan ignorante de la riqueza que el silencio encierra cómo nos podemos perder la riqueza que el silencio aporta a mí esto es que me preocupa me ha preocupado en mí y me preocupan muchísimas personas a las que quiero y a las que valoro de verdad lo que ocurre es que lleguemos además para completar el círculo en una sociedad y en una cultura que nos provee y favorece todo tipo de distracciones los monjes no muchas están ahí cerraditos a alguna hora tienen de internet pero poco más pero claro lo contrario al silencio es la distracción entre comillas como la empleaba Pascal que el filósofo que nombraba antes la distracción como el despiste el despistarte y estamos en una cultura que nos puede despistar en cuanto queramos estamos despistados y a propósito de esto antes de ir leía una noticia que no me resistía a ponerla aquí que dice lo siguiente fijaos está publicada en marzo el mes pasado dice la generación Z que son los nacidos desde 1997 es la más ansiosa y deprimida de la historia es un estudio llevado a cabo durante un tiempo muy largo y publicado en The Economist como figura I chicos que no tienen 20 años todavía y que sean la generación más ansiosa no tienen ellos entre comillas ninguna culpa culpa no tiene nadie ellos no son nada más que el reflejo de una sociedad y una cultura ansiosa y deprimida de una cultura y una sociedad que desconocen desconocen lo que es el silencio como esta riqueza de la que estamos hablando pero no deja de ser como un síntoma o una alarma preocupante por lo menos para llamarnos la atención ¿qué está pasando aquí? cuando estamos ahí lejos del silencio en la hiperactividad mental ¿qué ocurre? voy un poquito más rápido ahora en primer lugar cuando en lugar del silencio de la mente estamos en esa rumiración enucubración caviración incesante lo primero que ocurre es que nos convertimos en esclavos de los movimientos mentales y emocionales recordad aquella imagen del monigote en la silla y con aquella maleja en cómo salgo yo de esta totalmente esclavo no mando yo mi mente mi mente manda sobre mí y aquí una palabrita de atención ojito con la higiene mental esto me parece decisivo si yo dejo que mi mente esté todo el día por donde ella quiere ir no os garantizo con cómo terminar por la noche y como ya me sé dónde me puede conducir en cuanto yo veo que están produciéndose pensamientos de un color entre comillas negativo soy rapidísimo en cortarlos ya sé dónde me conducen pero no quiero hacer la maneja que hay en el dibujo ese no eso se llama higiene mental sin higiene mental la persona no puede ser libre ni puede vivir en paz es imposible porque esa misma falta de higiene mental es lo que te está restando la libertad te convierte en esclavo y la que te quita la paz todo el rato no sólo eso la hiperactividad mental nos mantiene o acentúa la ignorancia de nuestra identidad porque para la mente está claro que sólo soy el personaje la personita Enrique con este cuerpo con esta historia y con estos sentimientos y punto no para la mente somos un objeto bien delimitado es decir la mente como sabéis porque no porque sea amada la mente es que no puede dar más de sí por su naturaleza la mente confunde la identidad con la personalidad y cree que nuestra personalidad es lo que figura en el DNI esa es nuestra identidad esa es una ignorancia debemos llamarla ignorancia original en alusión al pecado original nuestro pecado original es esta creencia este error porque es el origen de toda nuestra confusión después la confusión y el sufrimiento totalmente inútil y estéril no son nada más que consecuencia de estar encerrados en el estado mental es un estado de consciencia antes decía que el silencio es un estado de consciencia que llamamos estado de presencia el estar en la mente es otro estado de consciencia que llamamos estado mental y ahí en ese estado nos encontramos más o menos como este ratoncito ya podemos girar y agotarnos dando vueltas que es lo que hacemos cuando estamos ahí en la mente en la acción en lo que fuere ya la podemos justificar pero no haremos nada más que incrementar la confusión y el sufrimiento por el contrario solo el silencio nos lleva a aquello tan genuino y tan cercano que ni siquiera puede ser nombrado y que sin embargo es lo que somos no podemos hablar del silencio con propiedad si hubiera sido coherente con lo que yo vivo en el silencio hubiera sentado en esta mesa y hubiéramos estado una hora calladitos porque del silencio no se puede hablar yo no he hecho una sola palabra en toda la tarde sobre el silencio solo he dado apuntes que pueden despertar algún eco para que ese eco despierte el hambre del silencio que somos pero son apuntes o mapas en torno a lo que somos el silencio no el silencio no puede ser nombrado no puede ser nombrado pero es lo más íntimo o lo más genuino es lo que nos define es nuestra identidad por tanto estar lejos del silencio no podemos estarlo hablando en rigor nunca jamás porque nunca podemos estar lejos de lo que somos pero psicológicamente estamos lejos de él a cada rato y cuando estamos lejos del silencio estamos dislocados no es raro que lo pasemos tan mal ahora para llegar ahí a ese silencio tenemos que empezar a silenciar la mente y eso solo es posible cuando tomamos distancia de ella ahí está puesta en forma metafórica es como situarme un pasito detrás de mi mente y observarla como decía antes me puedo situar un pasito detrás de la mente cuando estoy ahí en la atención y desde la atención lo observo dicho con un poquito más de lo llamo un poco más en nosotros hay otro lugar más allá de la mente y lo experimentamos cuando no ponemos pensamiento si ahora cualquiera de vosotros o de vosotros os preguntarais cuando no pongo pensamiento ¿qué queda? ¿qué queda? si realmente no pones pensamiento eso que queda es el otro lugar eso es lo que llamamos por nombres diferentes atención testigo eso que se da cuenta consciencia eso queda eso queda y esa es la puerta que nos introduce al silencio a nuestra casa eso es lo que somos eso es lo que somos vamos al cuarto punto si somos silencio aquí ¿qué tiene que ver la mente? si somos silencio consciente el pensamiento la razón la razón y la acción todo eso que cuenta y con esto entramos a comprender a querer comprender desde esta perspectiva lo que es la paradoja humana el ser humano es claro que es un puzzle tal como yo lo veo es un puzzle muy complejo muy vulnerable pero también muy armonioso y es una paradoja paradoja quiere decir que tenemos como dos niveles en nuestra realidad está en el nivel psicológico que es el nivel de la personalidad y está en el nivel profundo que es eso que no podemos nombrar pero que es nuestra identidad como tenemos dos niveles que no son contrarios son solo diferentes la no dualidad significa el abrazo de ambos niveles y esto es constituye una paradoja una paradoja es una contradicción solo aparente parece contradictorio porque la mente para la mente es contradicción la mente dice pero ¿en qué quedamos? ¿soy esto o aquello? y la sabiduría la comprensión responde ¿eres las dos cosas? el sabio Raymond Pánica del que celebramos este año el 100 años de su nacimiento se preguntaba ¿qué soy yo? ¿la bota de agua o el agua de la bota? no me parece que sea metafórica una pregunta trivial la respuesta es clara somos las dos cosas yo soy la bota la formita que tiene mi personaje mi persona y soy la conciencia que se está experimentando en la forma de esta bota el agua que se experimenta en la forma de esta bota lo humano decía es paradójico y de hecho la paradoja es el sello del humano y como decía también es una contradicción solo aparente por tanto nosotros somos a la vez mente y silencio somos animales racionales y somos conciencia o si lo queréis en una expresión un poquito más dual sería somos conciencia que se está experimentando en la forma de un animal racional por eso cuando olvidamos cualquier parte de este doble nivel de la doble dimensión que nos constituye nos equivocamos a mi me parece porque el silencio sin palabra el silencio sin mente es que un mutismo vacío que no sirve para nada un silencio y a su vez la palabra o la mente es sin silencio mucha palabra mucha mente mucha razón sin silencio que es mero bla 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 que también fluye no sirve para nada ¿cuál es entonces el lugar y el valor que ocupa la mente dentro de todo lo que somos nosotros? lo primero que me parece importante decir es que la mente funcional no la mente que nos encierra en sus laberintos que suele llamarse mente pensante mente que cavila mente que rumia etcétera sino la mente funcional es la herramienta más valiosa que tenemos mente funcional significa que la mente para mi es una herramienta que yo la utilizo para aquello que la necesito pero que no me identifico con ella igual que utilizo la mano y el brazo para tomar esta jarra pero ya no se me ocurre identificarme con la mano y con el brazo necesito preparar esta charla necesito organizar una agenda necesito y utilizo la mente para mi cosas herramienta preciosa pero ya no me identifico con ella yo sé que estoy en otro lugar porque soy también otra realidad entonces la mente funcional la valoramos por completo y dentro de la mente funcional lo que valoramos es la razón crítica este tal como yo lo veo es un logro ojalá sea ya irrenunciable desde la modernidad cuando abandonamos la razón crítica caemos en la irracionalidad en la credulidad más tonta con todas las consecuencias que podemos conocer la razón crítica como sabéis inaugura si es que la podemos llamar así con aquel grito de Kant que da abre la puerta a la ilustración ¿no? sapere aude es decir atrévete a conocer rompe con los tutores Kant decía los tutores son los médicos los abogados los saberdotes en aquella cultura no está hablando de esta estos son los tutores que quieren gobernar la vida de las personas y que las personas se dejen gobernar por ellos porque es muy cómodo decía Kant permanecer en la infancia entonces su grito era sal de la infancia atrévete a madurar sapere aonde atrévete a saber atrévete a conocer por ti mismo y con Kant vienen también los llamados maestros de la sospecha aquí se incluye sobre todo a Marx a Nietzsche a Freud que nos hicieron sospechar de aquellas cosas que nuestra mente daba por completas completamente seguras entonces de la razón crítica no podemos renunciar en absoluto ahora bien valorando la mente y la razón crítica como una herramienta preciosa es una pena cuando nos quedamos encerrados en ella porque la mente no puede ser por supuesto desvalorizada toda su función pero no es la meta de llegada ojalá podamos trascenderla entonces el ser humano tiene un impulso dentro que nos lleva a reconocernos que somos más que la mente y por ahí también la trascendemos ¿por qué? la mente tiene una herramienta valiosa no tiene acceso a lo realmente real solo a la interpretación que ella hace de lo real esto es muy importante sobre todo cuando vemos que hoy tanto físicos cuánticos como neurocientíficos nos están recordando que lo que vemos fuera no es la realidad no vemos nada de la realidad vemos la realidad interpretada ya por la mente vemos una realidad modulada y lo que llamamos realidad es una construcción mental lo que hay ahí fuera lo que vemos no es lo que hay ahí fuera uno de los físicos que más admiro es un físico cuántico joven es italiano que enseña en Francia en Marsella tiene un libro precioso que titula la realidad no es lo que parece y que de pronto esta afirmación no la haga un místico sino que la haga un físico no deja de ser muy significativo del momento donde estamos por eso para acceder a lo realmente real es necesario el silencio de la mente acallar la mente nadie que no acalle su mente podrá ver la realidad de lo que es y de lo que es realmente real y en esa línea de acallar la mente aparece la pregunta a la que me refería antes cuando no pongo pensamiento eso es acallar la mente ¿qué queda? si tuviéramos más tiempo estuviéramos en un grupito más chico podríamos hacer el experimento cuando yo no pongo pensamiento ¿qué queda? a lo mejor queda tensión resistencia curiosidad eso sigue siendo pensamiento un pasito más yo ando con paciencia con mucha paciencia este camino hay que ser muy pacientes porque nuestro mono es muy hiperactivo muy pacientes cuando yo no pongo pensamiento ¿qué queda? al principio puedo asustar por los motivos que he dicho antes permaneces y puedes ahí permanece al final se descubre la luz al final des la luz lo que queda evidentemente no es nada más que silencio hasta me has sabido silencio silencio consciente ¿no? me dio y nos vamos al quinto punto la riqueza del silencio ¿cuál es la riqueza que el silencio contiene? todas las tradiciones apienciales yo creo que no hay excepción han utilizado dos metáforas para hablar del encuentro con nuestra verdadera identidad para poder responder a la pregunta ¿quién soy yo? ellos han utilizado dos metáforas una metáfora es la del regreso a casa como comentaba antes Antonio la de la vuelta a casa y otra metáfora es la del tesoro escondido o la perla perdida la vuelta a casa cuando comprendemos que el silencio es nuestra casa es decir nuestra identidad verdadera nuestra identidad última entendemos entendemos toda esa metáfora el silencio es a la vez de la puerta y el destino el silencio nos lleva a casa porque el silencio es nuestra casa pero esa metáfora está más que bien traída y la otra metáfora es la búsqueda del tesoro escondido en el evangelio de Jesús aparecen las dos metáforas recordáis ahora que en el hayáis leído el evangelio la parábola del hijo prodigo el padre que tiene a los hijos el hijo pequeño que se pierde buscando la felicidad y deseando ser feliz después de una crisis que lo sume en la más absoluta miseria inicia el camino de vuelta a casa vuelta a casa es volver a lo que somos y también en el evangelio aparece la parábola quizá más cortita del tesoro escondido en el campo y de Jesús un hombre en su campo encuentra un tesoro escondido se llena de tal alegría que vende todo lo que tiene para comprar aquel campo una vez que tú descubres el tesoro que eres tu identidad una vez que intuyes o simplemente vislumbras lo que eres te llena de gozo te llena de alegría y te capacita para desprenderte de todo aquello que te impide vivir lo que eres la parábola del tesoro el silencio es nuestro tesoro y el silencio es nuestra casa y hay otra parábola de un discípulo de Lao Tse Lao Tse es el supuesto autor porque no hay mucha seguridad de que no sea legendario del libro que he citado antes el Tao Te Ching está en el inicio del taoísmo pues un discípulo directo de Lao Tse Chuan Tse tiene una parábola que llama la perla del color de la noche y es una parábola que desde que la conocí me encantó no la tengo aquí el texto escrito que sería más bonito poder leerlo pero os digo por encima el núcleo de la parábola dice que el emperador amarillo como a estos orientales me encanta hablar con tanta imaginería el emperador amarillo se fue a dar un paseo al borde del mundo al borde del universo y perdió lo que más quería la perla del color de la noche es precioso porque no tiene desperdicio la perla recordad como el tesoro siempre es una metáfora de nuestra identidad el color de la noche es la oscuridad y la oscuridad para la mente es el silencio la mente no entiende nada se queda a la oscura le dio tanta pena al emperador amarillo haber perdido su perla del color de la noche que envió a la razón a buscarla y la razón no la encontró envió después a la lógica a buscarla y la lógica no la encontró envió al análisis a buscarla y el análisis no la encontró y sin embargo esa noche la nada le trajo la perla la nada que no había sido enviada encontró la perla y se la trajo al emperador amarillo la nada es otro nombre del silencio la perla solo la encontramos en el silencio solo el tesoro solo lo encontramos en el silencio y cuando lo encontramos descubrimos que no solo es que lo encontremos como si encontramos una cosa distinta sino que el silencio es la perla y el tesoro el silencio es nuestra casa pero hay que estar ahí hay que estar en el silencio a partir de aquí no me quedan sino invitaciones una invitación a saborear el silencio permítete aunque sean dos minutos medio minuto saborea el silencio más allá de la mente notarás brilla la quietud y emerge la presencia que eres deja que tu mente siga su bola deja que tu mente tenga la idea que tiene sobre ti tenga la imagen que tiene sobre ti fortalezca el personaje déjala 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 eso caerá solito por su propio peso cuando todo madure tú saborea el silencio y ábrete ábrete lo que es claro es fijaos que imagen tan bonita en Donosti se me hagan que oveaje bajo la agitada superficie de la mente existe un nivel profundo que permanece estable en silencio y en paz y esto toda persona que ha saboreado un minuto el silencio lo sabe debajo de todo el oleaje mental y emocional hay un nivel profundo siempre estable siempre ecuánime siempre en paz hay un nivel profundo que no puede ser afectado por nada la perla de la noche podemos pensar que la hemos perdido pero sigue ahí el tesoro podemos pensar que se nos ha evaporado sigue ahí es lo que somos no se puede perder otra cosa distinta es que nuestra mente y nuestra sensibilidad y voluntad estén tan alborotadas que el silencio lo hagan imposible pero es solo por los obstáculos que experimentamos habrá que hacer un trabajo para ayudar a que la mente y la voluntad se silencien pero debajo de la mente eso está siempre real por eso la misma invitación con otras palabras permite que el silencio te lleve al centro de la vida hay una frase atribuida a Pitágoras fijados hace 2500 años por lo menos Pitágoras dice me da pena ver a los hombres perdidos corriendo sin rumbo de un lado a otro y se pregunta ¿y por qué están tan perdidos? y contesta ¿por qué han desconectado de su centro? desconectar del centro lo mismo que desconectar del silencio y lo mismo que desconectar de la vida y desconectamos del centro y de la vida en cuanto desconectamos del silencio y nos vamos del lugar de la consciencia que somos a la mente que lucubra a la mente pensante y entonces ahí aparece la mente que no cesa hiperactiva la voluntad ¿no? que quiere llevar el protagonismo y quiere mantener el control a toda costa la acción el activismo el silencio llevándonos al centro nos descendra esa palabra quizá no es adecuada porque la mente la puede leer mal si preferís podéis poner nos desegocentra nos descentra del ego eso quiere decir descendra no nos descentra de la vida más vale no nos descentra de los demás nos descentra de nuestro ego por eso decía nos desegocentra y sólo una persona desegocentrada puede comprender y vivir la unidad que somos y puede vivir y actuar de una forma libre eficaz y desapropiada el silencio nos descentra ¿por qué el silencio nos descentra? parece un juego de palabras porque nos lleva al centro y cuando el silencio te lleva al centro lo que descubres ahí que es que ese centro en ese centro no está tu yo en ese centro no está tu ego en ese centro no están tus intereses tus expectativas tu búsqueda tu narcisismo ese centro es el centro de todo lo real es el centro de todo lo que existe es el centro ese centro es la vida misma la vida misma y me he permitido hacer un paréntesis creo que tenemos tiempo ahora si no me hubiera saltado para preguntarnos preguntarnos y para proponer lo que a mí me parece es importante para que la mente no me saque del silencio porque la mente es muy sutil es una herramienta como decía riquísima que tiene un montón de trucos todo el rato y es buena gente porque siempre busca protegernos pero como las luces que tiene son pequeñitas aun buscando protegernos nos confunde y nos hace daño cuando nos reducimos a ella por ejemplo la mente tiene que confundirnos y sacarnos del silencio cuando nos enreda en sus propias preguntas las preguntas mentales porque nos enreda en el concepto y entonces el ego se frota las manos el yo se frota las manos y dice oye que yo y cuanta materia tengo y el yo ya se entretiene y además se justifica porque dice no no estas preguntas o cuestiones son muy importantes aquí hace falta mucho razonamiento aquí hace falta conocer mucho esto en esto me va la vida y va la vida de la humanidad y entonces elaboramos proyectos discursos desconfiar de las preguntas mentales cuando las hace vuestra propia mente y cuando las escucháis yo he aprendido a veces mi mente también engaña porque está donde está y le falta mucho cuando en charlas sobre todo me hacen preguntas mentales antes mi mente que gustaba mucho protagonismo como a mi ego porque era muy narcisista y lo que queda entraba como un toro borado como un vibra ¿no? a la capa a la pregunta a ver como contesto esta pregunta que me han hecho ahora cuando me doy cuenta de que la pregunta es mental me caigo me caigo y solo repreguntar y la repregunta es esta otra ¿qué soy yo? bueno tendría un montón de preguntas ¿no? solo voy a hacer una imagina que una pregunta una persona pregunta que no se hace una pregunta rara en estos foros y después de la muerte ¿qué pasa? ¿quién hace esa pregunta? esa pregunta te va a enredar el concepto la pregunta es parada primero porque no te has muerto y segundo porque cuando te mueras te enterarás es una pregunta en la que el ego me busca nada más que su propio interés y que la asegura en algún tipo de continuidad en el tiempo y además que no tienes ni puñetera idea de lo que es porque hasta que no te mueras no lo vas a saber por más que te cuenten cosas deja esos conceptos que te están sacando del silencio y pregúntate ¿qué soy yo? ¿qué soy yo? cuando la persona encuentra la respuesta está adecuada a esta pregunta se da cuenta de que todas las preguntas mentales cesan porque ha desaparecido el único que estaba interesado en esas preguntas cesan ¿qué soy yo? y fijaos que pongo ¿qué? y no ¿quién? porque de nuevo la mente es tan sutil que si tú a la mente le preguntas ¿quién soy yo? la mente enseguida la personaliza no, no, no ¿qué soy yo? ¿qué soy? ¿qué soy yo más allá del personaje y más allá de lo que mi mente me contesta? y esa es la primera cuestión la primera cuestión es ¿qué soy yo? esto yo me encuentro muchas veces personas que esto lo discuten y están en su perfecto derecho y no tengo ningún interés en convencerlas por ejemplo personas que vienen del mundo religioso estoy acordando de un conocido y apreciado que me decía me aprecio la tontería y hasta un peligro que digas que la primera pregunta es ¿qué soy yo? la primera pregunta para una persona creyente la hablaba desde su mapa creyente es ¿qué quiere Dios de mí? digo ¿estás seguro? que esa es la primera pregunta o la primera pregunta para el mapa laico sería no, la primera pregunta es ¿cómo puedo hacer un mundo mejor? ¿estás seguro? ¿estás seguro? que esa es la primera pregunta ¿por qué que soy yo? es la primera pregunta la respuesta para mí es evidente y es experiencial porque esa es la única pregunta para la que podemos tener una respuesta no mental no conceptual no conozco sí pero luego con la examuna otra pregunta que se pueda responder desde la no mente no conozco no conozco dicho en afirmativa todo lo demás la respuesta a cualquier otra pregunta son solo constructos mentales construcciones de la mente pero nada más que construcciones de la mente por lo tanto no tiene ninguna veracidad retomo las dos preguntas de estas dos personas a las que he hecho referencia cuando mi conocido este se pregunta me dice la primera pregunta es ¿qué quiere Dios para mí? o ¿cuál es la voluntad de Dios? digo ¿seguro que es la primera pregunta? ¿qué estás entendiendo por Dios? ¿qué estás entendiendo por voluntad? ¿qué estás entendiendo por mí? fíjate que mogollón de conceptos es un puro bla 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 mental te estás haciendo pajas mentales con todo perdón ¿no? te estás haciendo construcciones mentales y te estás enredando en ellas no vas creciendo en comprensión a lo mejor te darán razones para justificar tu vida y para seguir manteniendo el control que quieres tener pero eso no son construcciones de la mente la otra persona que me dice no la primera pregunta es ¿cómo hacer un mundo mejor? ¿seguro? ¿tú sabes lo que es el mundo? ¿tú sabes que es lo mejor? ¿tú sabes lo que significa hacer realmente? lo que tu mente te dice pero entonces son construcciones mentales anda que no hay construcciones mentales para todas las preguntas imaginables esas construcciones mentales nos ayudan en la línea de lo que queremos comprender en absoluto con esto conectamos con lo que decía antes la cuestión decisiva en el camino de la sabiduría es el desde dónde desde dónde me vivo desde dónde actúo desde dónde me relaciono desde dónde lo que fue desde dónde entonces mientras no sea desde la comprensión de lo que realmente somos serán parches serán añadidos y por el contrario frente a estas preguntas cuyas respuestas son sólo construcciones mentales la pregunta ¿qué soy yo? acalla la mente porque la mente no tiene respuesta para esa pregunta o si te da te da la respuesta esta que te convierte en un objeto y te dice ¿qué es esa personita? vale dejamos que la mente lleve su discurso y tú sigas preguntándote cuando yo no pongo pensamiento ¿qué soy? ¿qué soy? cuando yo no pongo pensamiento ¿qué queda? ¿qué queda? ante esa pregunta ¿qué soy yo? la mente se acalla y entonces en el silencio que emerge ahí pueden hacer la comprensión la comprensión de lo que somos nunca nos va a dar la mente la mente no sabe quiénes somos porque es una parte de lo que somos una parte pues una visión muy pequeñita muy reductora ¿no? es necesario que la mente se acalle para poder comprender de luego dicho con otras palabras una vez más solo el silencio nos lleva a casa y a la comprensión por tanto como decía también no se trata de hacer silencio eso no sirve de nada nada más que para el ego luego se sienta agustio ah oh hoy he hecho un silencio de categoría ¿no? no no se trata de hacer silencio se trata de reconocer el silencio que somos descansar en él y vivirnos desde él cambia todo radicalmente y ahora me gustaría compartir o que solo sea leyéndolo lo que el silencio aporta a mi vida y no aporta más porque no me dejo lo que el silencio aporta a mi vida es en primer lugar son como frases casi telegráficas ¿no? el silencio yo veo que me unifica me armoniza y me libera el silencio aquieta mis movimientos mentales y emocionales cuando veo un revuelto no hago nada más que abrirme al silencio el silencio me otorga la capacidad de resituarme cuando el ego ha tomado el mando en mi vida de pronto me veo con una reacción muy de ego o con una actitud muy de ego y va al silencio el silencio disuelve al ego el silencio profumina al ego ¿no? el ego me da la capacidad de resituarme el silencio cuando el ego ha tomado el mando veo que el silencio hace brotar la creatividad y la acción desapropiada nunca vivo más intuiciones que cuando voy cultivando el silencio y la creatividad que te sorprende a ti el primero y la acción que brota sin estar esperando retorno que me lo reconozcan que me lo vean que me lo premien que me lo... veo que el silencio me conduce a casa y me mantienen en ella casa no es identidad es la perla del color de la noche es el tesoro escondido etcétera veo que el silencio acalla el ego y hace vivir el amor amor es otro nombre de silencio nuestra mente solo puede nombrar una palabra a la vez pero es lo mismo silencio es amor ¿por qué silencio es amor? porque te ha descentrado de tu ego y te ha llevado al centro y cuando estás en el centro que te sabes uno con todos y con todo ¿cómo se llama eso? la certeza de unidad se llama amor el silencio me regala el gozo de experimentar que soy uno con todos y con todo uno con la vida nunca llegaremos a entender que somos uno con la vida que somos vida como dijera el sabio Jesús pensando en ello sino solo a través del silencio el silencio será el que nos lo regalará y finalmente el silencio me hace descubrir y experimentar que en lo profundo soy silencio consciente hemos empezado practicando silencio pero no tardar mucho llegarás a comprender que eres silencio el día que comprendas que descubras que saborees que eres silencio verás el cambio que se produce en tu vida y entonces ya meditar no será una tarea no será una práctica no será un esfuerzo aunque haya días que te apetezca más irte a tomar unas cañas porque el mono esté como esté pero estarás en el ando en lo que llamamos tiempo de práctica de meditación o de contemplación pero estarás anhelando como aquel que anhela estar en casa ya decía mi abuela ¿eh? yo siempre era un nombre de mi abuela cuando veo caras miserias decía mi abuela hijo mío como en casa en ningún sitio cuando saboreas que el silencio es tu casa como en ningún sitio y he querido traer un guiño a este hombre tan querido y tan admirado para mí Nisargadatta que me emociona cada vez que escucho sus respuestas Nisargadatta dice la conciencia por un nombre del silencio la conciencia es poder sea consciente de lo que se necesita hacer y se hará solo manténgase alerta y en quietud dos cosas cuando esto lo lee alguien desde la mente sobre todo está muy difícil igualmente si tú piensas que se lo haces y tú no lo haces es que no lo hace nadie pero bien es el mono y la mente experimenta experimenta y otra es normal criticar que la persona que busca el silencio es una persona si no narcisista por lo menos bastante pasota pasiva o indiferente no hay nada más activo que la quietud otra paradoja es que el ser humano somos la paradoja andando no hay nada más creativo y más operativo y más activo y más comprometido que el silencio no lo hay y si no experimentado a no ser que estés nombrando como silencio lo que no es silencio por eso no es extraño que otro hombre sabio este del siglo XIII el gran poeta y místico Rumi dijera cuando estoy en silencio con mayúscula llego a ese lugar donde todo es música es precioso esa música que te alegra por dentro esa música que te llena el corazón y que ocupa todo cuando estoy en silencio por eso cuando estás en silencio todo es fiesta hay fiesta por dentro aunque la vida la existencia y a cosas probadas y la salud esté como esté y la espalda te duela mientras estás sentado y las preocupaciones te la recuerde la mente a cada rato y el mundo tenga tantas cosas por mejorar todo eso nada de eso se niega pero en tu corazón hay música por eso voy terminando ya el silencio es el suelo que nos sostiene es nuestra casa es otra metáfora casa y suelo no solo el suelo que nos sostiene es también el abrazo que da fuerza color color y sabor a nuestra existencia y si alguien lo duda yo solo diría que lo pruebe este mismo Rumi que acabo de citar ahora que hablaba de la música Rumi decía repetía mucho a él el que lo probó lo sabe el que lo probó lo sabe y con quien no lo ha probado no discutas no discutas van a discutir los monos ¿os acordáis a los que estuvisteis allí cuando estuvo el gen Benito aquí en el foro en una conferencia que dio le hicieron preguntas mentales o sea decidas de la mentalidad no sean legítimas cada cual preguntamos cómo podemos lo que nos interesa pero Enrico contestaba con toda sabiduría yo esto que digo lo he experimentado si tú no lo has experimentado pues no te puedo decir nada más el que lo probó lo sabe y por eso termino decía como he empezado había empezado diciendo que la expresión del libro de la sabiduría de la tradición bíblica un profundo silencio lo envolvía todo quizá ahora aquella frase nos suene un poco más rica de contenido y ahora no es como un dicho un poco poético si queréis pero un silencio no está mal el silencio que lo envuelve todo no ahora tal como yo escuché aquella frase la retraduciría así lo realmente real lo que no cambia es silencio consciente ahora entiendo por qué lo envolvía todo ahora entiendo por qué el silencio es la matriz la fuente y el origen de todo lo que lo que percibimos es la matriz realmente ¿no? y aquí ya para terminar un paréntesis si me permitís es curioso lo que entendemos por realidad cuando tú en occidente preguntas sobre todo todavía nuestra cultura preguntas ¿qué es la realidad? lo que te van a responder es realidad es aquello que podemos ver y tocar realidad es lo mensurable esa es la realidad lo demás bueno los demás son conceptos abstractos de gente que tiene tiempo que perder de gente que le sobra tiempo ¿no? pero real 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 es esto esto que yo apuesto no real para empezar esa respuesta revela mucha ignorancia porque desde Einstein y ha pasado ya más de 100 años sabemos que la materia no es nada más que energía después de la famosísima ecuación de Einstein ¿no? energía es igual a materia por el cuadrado de la velocidad de la luz la materia como tal no existe no existe pero es que además después de Einstein desde los físicos cuánticos sabemos que lo que llamamos materia fundamentalmente es vacío el 80 y 90 de esta mesa que parece tan sólida es vacío la sensación de consistencia que percibimos al tocarla al tacto solo es consecuencia de la velocidad vertiginosa que llevan los electrones alrededor del núcleo pero es todo vacío en nuestro cuerpo todo lo que nos parece cosa sólida fundamentalmente es vacío es vacío pero no sólo eso hay físicos cuánticos que están empezando a decir que a nivel subatómico no hay nada más que más abajo de las corrientes energéticas de energía y vacío este lo que hay son campos de información y hay uno de ellos que aún incluso del campo unificado de consciencia ¿veis como la realidad no es lo que parece? y ¿veis que ignorantes somos? se comprende porque venimos de la historia de la que venimos cuando afironamos con contundencia que la realidad es lo que podemos medir lo que se puede observar en un laboratorio lo que es mensurable en absoluto por el contrario ¿sabéis en la India aquella mal realidad? sobre todo en la literatura sagrada en los libros del hinduismo por eso cuando se ha traducido algo del hinduismo a occidente no se ha entendido nada y parecía que despreciaban la materia lo real la realidad en la India significa aquello que no cambia aquello que no cambia nunca y esto no significa despreciar la materia despreciar el cuerpo los sentimientos los afectos no, no aquello que no cambia porque eso es lo realmente real y ahora la pregunta la pregunta es ¿qué es lo único que no cambia de todo lo que conoces? y si que la queréis más concreta para cada uno cada una ¿qué es lo que no ha cambiado en mí desde que me conozco? ¿qué es lo único que no ha cambiado en mí? nuestro cuerpo cambia cada menos de 10 años el 100% de todas las células mi cuerpo no es el que tenía hace 10 años no solo lo es no tiene una célula de entonces mis pensamientos mis sentimientos mis emociones mis reacciones mis aspectos hay algo que no ha cambiado porque todo eso es apariencia recordad que he dicho lo real no cambia lo que cambia es solo apariencia transitoria porque un día va a desaparecer porque es impermanente pues bien lo único que no ha cambiado en mí desde que tengo memoria es la consciencia de ser ser yo soy yo soy eso se llama silencio consciente entonces ¿comprendéis por qué la respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? no puede ser otro nada más que silencio consciente porque eso es lo único realmente real eso es lo único que no cambia es lo único permanente si os interesa avanzar un poquito más en la lectura de esto que han sido frases si no telegráficas casi está recogido un poquito en este librito que se titula Presencia o en este otro y en este otro metáforas de la no dualidad son 70 metáforas que tratan de responder con esta con este vehículo que es la metáfora esa pregunta ¿qué soy yo? ¿qué soy yo? y muchísimas gracias por vuestra atención aplausos gracias 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 ¡Gracias!